¿Desaparecerá realmente? No creo, no creo, porque a ver, constantemente nos resfriamos, nos enfermamos, y uno responsablemente debería utilizar un barbijo para no contagiar al resto. Así es, yo creo que otros también han hecho parte de su indumentaria, ¿no? Porque incluso ya hay colores, diseños, estampados, que va con el azul, que va con... Que les encanta, además. A les encanta también, aparte de cuidarse. Exacto, estamos hablando de qué, de los barbijos. De los barbijos, pero aquí el negocio también va de las caseritas. ¿Qué pasa si desaparece? No creo que desaparezcan, vamos a ver por dónde va la nota, me lo siento, que sí puede ser una preocupación para las caseritas, quizás ya no sea su negocio en primera línea, pero a ver, veamos, ¿qué dicen ellas acerca de la venta de barbijos? Hace dos años era inimaginable lo que iba a pasar. Vivíamos el inicio de una pandemia que causó dolor, muerte, no solamente entre bolivianos, sino también en todo el mundo. España se enfrenta a una emergencia de salud pública. Que ha dado positivo en coronavirus. De momento no se puede salir, estamos diagnosticados. Test, test, test. Nadie se podía imaginar hace más de dos años que estos artículos como el alcohol para desinfectarse, incluso este pequeño artículo que es el barbijo, llegaría a ser parte, por supuesto, de nuestro cotidiano vivir. Pero también, para mucha gente que se dedica al comercio, sería el inicio de un negocio al principio, rentable. Así, es, hay movimiento, aunque de un bolivianito en un bolivianito se hace también. En ese tiempo había más ganancia que ahora, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque incluso los precios eran muy más elevados que ahora. Ah, antes era un barbijo ochenta, el K-95. Un barbijo estamos hablando, ¿no? Un barbijo, ¿no? Cincuenta, ochenta. Por ejemplo, este valía cinco bolivianos suelto, pero era difícil también conseguir. ¿Usted se acuerda con cuánto compró el primer barbijo? Con cien bolivianos, de que costaba veinticinco bolivianos. ¿Y todavía comenzó a subir un poco más? Más todavía, sí. Ya no recuerdo, pero sueltas compré con veinte bolivianos. ¿A qué se dedicaba usted, doña Sabina, antes de la venta de barbijos? Yo me dedicaba a vender mis carteras, mis billeteras, mis mochilas, artículos varios. ¿Y había venta en eso? Había. Había cuando no había la... La pandemia. La pandemia, ¿no? ¿Y por qué se dedica a vender barbijos? ¿Qué le hace tomar esa decisión? Es para que nos... Yo mismo para que me cuide y cuidarles a las personas, para que se vean también que se cuiden. Además que era un negocio rentable, ¿no? Ah, sí. Doña Sabina, usted dice hasta fin de año, ojalá dure esto, todavía el uso de barbijos y nos cuidemos. Pero, ¿qué pasa si en algún momento se deja de utilizar barbijos y usted va a tener que cambiar de negocio? ¿Qué va a hacer? Voy a volver a mi negocio. ¿Otra vez carteras? Otra vez, seguido. ¿Qué otro negocio está viviendo ya por ahí? Hay que ver cuál es, cuál va a salir. Hay veces no se sabe qué novedades sale. Hace por lo menos cinco meses, desde este lugar, en el despacho del alcalde Iván Arias, salía una propuesta, que era retirarse los barbijos en espacios abiertos. La propuesta no cobró fuerza, pero en los últimos días, ahora sí existe esta autorización, pero que es opcional. Y vamos a plantear la necesidad ya de no usar el barbijo. Una de las cosas, creo yo, que La Paz podría ser la primera ciudad donde ya no usemos barbijos. Bueno, a mí no, no me parece. Yo creo que hay que seguir cuidándonos mientras esté todavía pendiente, ¿no? Todas estas enfermedades. Considero que no. Usted, a pesar de la decisión, dice no. Yo me quedo con el barbijo. Yo me quedo con el barbijo y el alcohol. Porque no solamente es el COVID, ¿no? No, está también la vírgula del mono, que hay que cuidarse también. Y qué viruelas vendrán todavía. Pues usted dice que esto no va a acabar. No. Que el negocio va a seguir. Claro, el negocio ya no es como antes, ¿no? Pero siempre algo te salva ya. Te salva ya no es como antes vendíamos así, ¿no? Hay que esperar porque tampoco el COVID se está yendo, está subiendo también, está bajando y está subiendo. Es una ida y vuelta. Es una ida y vuelta. O sea, nadie sabe si cuando no va a haber, no va a haber, ni con las vacunas no se puede. Y ahí se va a tomar la decisión. Ahí se toma la decisión. Si va a ser, yo creo que este fin de año no se va a ocurrir. Bueno, yo me quedo también con el pensamiento de la caserita. Que dice que goteando, goteando, como dicen ellas, se va a vender. Claro, es una venta segura. Las enfermedades siempre van a existir y han existido. Así es que más bien, yo creo que la gente sí recién ha tomado conciencia de que cuando uno se enferma, para evitar que los demás se contagien, tienen nomás que protegerse con barbijo. Proteger a los demás, digo, ¿no? Claro, y está también, si podríamos hablar no solamente del barbijo, sino del alcohol en gel. Sí, señor. Del alcohol con bajo porcentaje. Sí. Para que no haga daño a la piel. Exacto. Bueno, hay que seguirse protegiendo. Esa es la recomendación. Y por supuesto, las caseritas en algún momento desaparecen y dicen, bueno, vamos a crear otro negocio. Que esté de moda. Exacto. ¿No? Sí, hace cuidado.